Vamos ahora, sí, a casa de gobierno. Tenerla de aquí a un tiempo determinado con un horizonte claro y definido. Nosotros creemos que la cuarentena debe proseguir hasta el mes de agosto con distintas medidas que tengan que ver con criterios a los efectos de cuidar a todos los chaqueños. En ese contexto nosotros tenemos los próximos 14 días, hasta el 8 de junio. Y en ese sentido nosotros vamos a dividir en dos etapas, hasta el 1 de junio y hasta el 8 de junio. Nosotros no podemos continuar efectivamente con distintas fases y la verdad es que los indicadores determinan que hemos retrocedido en indicadores. Retrocedimos en la tasa de duplicación, aumentamos la tasa de contagio, tenemos un índice R0 por encima de 1, lo cual amerita la necesidad de explicar los alcances de la decisión, pero es absolutamente indispensable volver atrás. Volver atrás significa que no podemos permitir lo que está ocurriendo ahora en donde efectivamente observamos que se dispara en el número de casos. De fase 4 a fase 3 es la base de lo que vamos a hacer ahora hasta el 1 de junio y el 8 de junio. Pero ineludiblemente después del 8 de junio nosotros creemos que la cuarentena debe proseguir sin fases, sino con una administración de carácter inteligente. Esta es la decisión que nosotros vamos a adoptar. Y conjuntamente con esas decisiones que vamos a adoptar nosotros lo que pretendemos es primero aplicar la mayor dureza en materia de controles estrictos y en virtud de ello suspendimos el transporte público de pasajeros. Llevan dos semanas y se suspende hasta el 1 de junio. Es una fuente de contagio de carácter viral y de circulación comunitaria. Por lo tanto es absolutamente imprescindible tomar esta decisión. La segunda decisión muy importante es que vamos a requerir a las instituciones financieras en lo posible la suspensión de pagos y cobros que impliquen aglomeración de personas. Eso está regulado por la Autoridad Nacional y el Banco Central de la República Argentina. Pero eso también implica desincentivo a cualquier proceso de aglomeración de personas. También vamos a extremar los alcances respecto al tema de control de personas y vehículos y por supuesto vamos a incrementar los mecanismos de administración inteligente. Esto significa también la agrupación de los casos donde se están registrando y a su vez también vamos a utilizar toda la tecnología disponible en drones con el objeto de establecer mecanismos de alarma y obviamente de bloqueo focal porque esta es la única manera de evitar la circulación comunitaria. Dicho esto, lo que quería era hacer una reflexión de todo el esfuerzo que ha significado todo este tiempo. ...tiempo y en forma. Lo mismo ocurre con el alto índice de testeos. Nosotros tenemos más de 5.000 testeos. Ahora, esto lo van a ver en comparación con otras provincias argentinas y con otros países del mundo. Entonces, el testeo por habitante también determina un coeficiente de evaluación respecto a su tendencia. Y las decisiones de políticas públicas anticipadas que fueron 75 días. Estos son fortalezas respecto a nuestras decisiones. O sea, en el tiempo no perdimos el tiempo. Tenemos todos los protocolos, tenemos todos los mecanismos de atención, pero obviamente también tenemos debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Hay alta letalidad de casos, 5,56%, 4% es el promedio de Argentina. Obviamente, el promedio del mundo difiere cómo se agrupan los países, pero está en torno al 6,6,2%. Los contagios agrupados. Nosotros tenemos contagios agrupados significativos, y eso es lo que definitivamente nos afecta. Hoy tenemos el clúster del barrio Tova, que es un clúster muy complicado, y que obviamente, en virtud del incremento del número de casos, ha tenido un impacto negativo. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos? Pretendemos también tener el nivel de prevención para lo que son contactos o contagios agrupados. ¿Cuáles son? Los grupos de riesgo básicos, los geriátricos, lugares de encierro, y a su vez también barrios con alta densidad de población. En ese contexto, también quiero decir que hay una saturación social del aislamiento. La gente está cansada, por obvias razones. Nadie puede soportar el impacto psicológico del aislamiento sistemático. Tenemos el agravante de la alta informalidad laboral, crisis social, y demanda, obviamente, de reapertura de actividades, porque los comerciantes no pueden vivir sin trabajar. Tenemos casos de restaurantes, bares, hoteles, tenemos gimnasios, tenemos escuelas de danza, tenemos enorme cantidad de actividades que no han podido funcionar y que las transferencias de recursos de 9 de cada 10 hogares en la República Argentina han recibido ingresos. Y yo les puedo asegurar que en la provincia del Chaco, 2,8 personas que integran un hogar han recibido ingresos a través de distintas fuentes de financiamiento. O sea, el Estado ha estado presente, pero es insuficiente. Entonces, nosotros tenemos oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Primero, cambio de hábitos y conducta social. La vida post-pandemia no será la misma vida pre-pandemia. En segundo lugar, eso implica una regulación inteligente de la cuarentena. Tenemos que aprender a convivir con COVID-19. Estas medidas extremas que estamos adoptando y que hemos adoptado llegan a su fin en virtud de un problema central. No se puede sustituir la voluntad individual y la conducta individual de cada una de las personas, ni tampoco la conducta colectiva de una sociedad. No observo nunca ninguna sociedad con un destino de incumplir normas para provocar un mal y un daño a sí mismo. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que se soporta lo soportable en el marco de una estrategia de supervivencia. Pero es absolutamente imprescindible entender que en la República Argentina y en la provincia del Chaco vamos a tener que tener aislamiento preventivo, social y obligatorio, con distintos mecanismos de administración inteligente de la cuarentena, pero de una manera sostenida. Segundo, distanciamiento social. No nos vamos a poder dar abrazos, besos, las cuestiones que estábamos acostumbrados y que lamentablemente lo vamos a tener que sustituir por nuevos mecanismos y conductas de relacionamiento. Tercero, el uso de barbijo de carácter obligatorio. Cuarto, el caso concreto que tiene que ver con normas de bioseguridad y a su vez también el cumplimiento estricto de normas de higiene. La cuestión vinculada a test con sistema test rápido, con PCR, pero distintas metodologías, autoevaluación y a su vez también otra cuestión que nos parece imprescindible, que es el licenciamiento obligatorio para las personas que constituyen factores de riesgo. En la provincia del Chaco hay 200.000 personas que están en riesgo y serio riesgo, con comarbilidades o patologías de base que los pueden llevar a la muerte. La solidaridad en el pueblo chaqueño implica que tenemos que cuidar a aquellas personas que en definitiva constituyen grupos de riesgo. Si nosotros no somos capaces de tener la solidaridad con un abuelo o con una abuela, de ir a hacerle la compra en la despensa o en el supermercado para que pueda comer y alimentarse bien, comprar su remedio y medicamento, cobrarle la jubilación y poder garantizar su vida adecuada y digna, o una madre embarazada, o una persona que tiene desde una enfermedad renal hasta determinados tipos de patologías de base que lo hacen vulnerable. ¿Cómo no vamos a tener la conciencia de ayudarlos entre todos para que en esta etapa no sufra ningún peligro? Porque el problema es que si esa persona toma contacto con el virus, sus perspectivas de letalidad son altas. Entonces, la protección de la vida consiste en proteger a las personas de mayor vulnerabilidad. Lo mismo que es necesario tener mayor racionamiento en la circulación de vehículos y de personas. Ya no podremos circular como antes. Ya no podremos andar como antes. Lo mismo en el nuevo diseño de funcionamiento en el área metropolitana. O lo mismo con la reducción del número de casos que efectivamente podemos propender en tanto y en cuanto nos cuidemos. Ahora, ¿cuáles son efectivamente nuestras amenazas? Y nuestras amenazas son muy claras. El incumplimiento de la cuarentena es una de ellas. La propagación de casos en geriátricos, lugares de encierro y barrios populares con alta densidad. Las 200.000 personas que constituyen grupos o factores de riesgo. La alta concentración de personas para cobros y pagos por falta de uso de herramientas digitales. La circulación comunitaria extendida. Y el rompimiento de la barrera del área metropolitana de Gran Resistencia. O sea, hoy el 97% de los casos están concentrados en el área metropolitana. 82% de resistencia. Si eso se rompe y va de interior, tenemos circulación comunitaria extendida. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son nuestras amenazas? Que se expanda el virus en más barrios y en barrios de mayor concentración popular. Que a su vez tenga mayor tasa de contagio. Y que a su vez tenga un índice de letalidad incremental por comorbilidades o patologías de base. Esto es lo que tenemos que superar entre todos. Entonces, el tema que quería explicar es que nuestra línea de tiempo, digo porque acá, y están todos en su derecho, de preguntar por qué el Chaco tiene más casos que el resto del país. La tercera provincia del país. ¿Por qué tenemos tantos fallecimientos o muertes? ¿Por qué algunas provincias de al lado no la tienen? Bueno, entonces, ¿qué hicimos bien o qué hicimos mal? Porque podemos tener ese análisis. Pero la verdad es que el virus es letal en términos del impacto que ocasiona y lo que genera en la población. Ahora bien, cuando nadie hablaba de esto, el 4 de marzo teníamos un comité de especialistas. El 9 de marzo tuvimos efectivamente el primer caso positivo. Pero tiene que ver con personas que ingresaron del exterior de países que tuvieron circulación comunitaria o viral. Y que entre el 24 y el 28 de febrero ingresaron a la República Argentina con sintomatología que se manifiesta principalmente a partir del 4 o 5 de marzo. Análisis correspondiente, primer caso confirmado, 9 de marzo. Lo que se denomina son casos importados. Los casos importados se pueden transformar en casos estrechos y esos casos estrechos se confirman luego en circulación comunitaria. Tres etapas. ¿Cómo se dan los casos? Muy fácil. Si hay alguien que no tuvo efectivamente una sintomatología y tuvo una vida normal, los que pudieron venir del exterior, porque eso efectivamente ocurre así, pueden tomar, compartir mates, abrazos, intercambios de saludos, besos, abrazos, etc. Distintos mecanismos de intercambio. Pueden ser círculos extendidos de personas y esos son contactos estrechos que efectivamente pueden darse o no darse como casos confirmados. Y a partir de ahí, la bola es de nieve. Sigue y sigue creciendo. Y eso depende de la capacidad de frenar esa bola de nieve. Nosotros el 11 de marzo tomamos una decisión drástica. Aislamiento de localidades por 72 horas con un caso sospechoso. ¿Qué otra provincia no tomó? Ninguna. El 12 del 3 creamos la Comisión de Seguimiento Sanitario. Ya teníamos un comité de expertos. Porque acá se pregunta. ¿Acá hay comité de expertos? Sí, claramente, la Ministra de Salud y nos hemos reunido. Pero sobre todo, hay una disposición en el orden nacional de la autoridad sanitaria. Pero a su vez, claramente, ¿qué opinan el comité de expertos de la provincia del Chaco? Obviamente, lo que opinan todos respecto a la necesidad de implementar estas decisiones. Nosotros el día 13 licenciamos con carácter obligatorio a las personas del sector público, a los que ingresaron del exterior, a los que se encuentran en grupo de riesgo. El 16, el día 8 del aislamiento, planteamos claramente el decreto provincial número 432 con protocolo unificado, con medidas de higiene, con actividad bancaria y transporte público limitado. El 17 emitimos el decreto 433 y obviamente decretamos el aislamiento social antes que la Nación Argentina y empezó a regir a partir del día 18. Y efectivamente, lo que nosotros hicimos es que el 20, la Nación Argentina estaba en cuarentena obligatoria. La línea de tiempo, bueno, hablan de todas las medidas que fuimos sacando, ratificando. El 28 de abril planteamos las localidades en virtud del riesgo correspondiente y a su vez, todas nuestras fuerzas de seguridad, en un comportamiento ejemplar de dedicación y vocación, hicieron lo que tenían que hacer. Cumplir con el decreto de necesidad de urgencia manado de la autoridad competente nacional y provincial. Tuvimos casi 15.000 detenidos. Esta es la línea, las fluctuaciones que se experimentaron de casos de personas detenidas. Entonces, surgen las críticas, por supuesto, a la autoridad policial. Probablemente siempre pueden ocurrir acciones que puedan estar siendo cuestionadas. Pero lo cierto es que la policía de la provincia tiene un 80% de aprobación respecto a las acciones que ha realizado precisamente porque se encargó de proteger a nuestros ciudadanos y a nuestros habitantes. Y la verdad es que acá nos tenemos que cuidar nosotros, cada uno de nosotros. Acá no tiene que venir ni un oficial, ni un suboficial, ni un agente para decirnos lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que si nosotros no somos capaces de cuidarnos, somos no solamente individualistas en la más de rancia concepción, sino absolutamente no solidarios con el prójimo. Un hermano nuestro puede morir por la irresponsabilidad. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿tiene que intervenir la fuerza de seguridad, el gobernador de la provincia? ¿Tenemos que intervenir entre todos para propiciar 15.000 detenciones con el objeto de hacer cumplir una norma que está destinada a proteger a todos? La verdad es que siempre me pregunto, ¿es necesario recurrir a la fuerza cuando hay una fuerza que es absolutamente superadora de todo? Que es la fuerza de la convicción de que es necesario, de la única manera de protegerse ante este virus, es con este aislamiento. Y sobre todo para los grupos más vulnerables socialmente. La verdad es que hemos intentado explicar de distintas maneras posibles. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La voluntad individual no se sustituye. Eso es una cuestión de compromiso y de conciencia. Este llamado que hago ahora es el llamado a la conciencia. Porque si ustedes podrían decir cualquier cosa, por ejemplo, el gobierno actuó mal. Bueno, está bien, estamos absolutamente disponibles para toda recomendación. Nosotros actuamos con mesura, con prudencia, consultando a todos, aceptando todas las recomendaciones. Siempre digo, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. La verdad, a nadie le escapamos respecto a las recomendaciones, sugerencias, etcétera, etcétera. Diálogo plural, abierto, democrático, con todos los partidos políticos, con diputados, con intendentes de todos los signos. Con actores sociales, con actores económicos, etcétera. Todos con la buena voluntad de escuchar a todos y resolver con todos y entre todos. Como fue el primer acto de gobierno y la primera actitud de gobierno. Esta no es una pandemia en donde el gobernador se tiene que enfrentar contra la pandemia. Esto es un juego de conciencia colectiva. Es un juego en donde, por más que hagamos el esfuerzo de nuestra parte, si no hay conciencia individual y colectiva de la sociedad y de la ciudadanía, entonces los resultados tardan en llegar. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, ¿actuó la policía? Sí, 15.000 detenciones. ¿Se aprovecharon estos 65 días de aislamiento para hacer inversiones en el sistema sanitario? Sí. ¿Se adquirieron medicamentos y insumos? Sí. ¿Se contrataron más recursos humanos para atender? Sí. ¿Se capacitaron a más personas? Sí. ¿Se aplicaron los protocolos? Sí. O sea, el sistema público y la autoridad sanitaria y todos nosotros hicimos el máximo esfuerzo para lograr efectivamente adaptar esta situación. Fíjense que nosotros trabajamos, y esto quiero dar como un mensaje muy claro, Bueno, nosotros no nos peleamos con nadie, ni nos vamos a pelear con nadie. Con nadie. Vuelvo a insistir, con nadie. La verdad es que respetamos las diferencias que alguien puede tener y somos muy respetuosos. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, aceptamos todas las recomendaciones, pero el que crea que en esta situación vamos a intentar buscar peleas políticas, no, de ninguna manera. Yo he convocado a un pacto para la reforma constitucional, para una agenda digital, para la descentralización, para un pacto político con 10 compromisos, con 50 leyes, entre todos y con todos. Y lo sigo haciendo. Y lo dije, lo hagámoslo el 25 de mayo, o el 20 de junio, o el 9 de julio, o cuando quieran. Pero hagámoslo, entre todos y con todos. Por lo tanto, el que vea que esto es una oportunidad para meter cizaña, quiero decirles que se está equivocando. Se está equivocando. Esto no es para pelearse, esto es para unir esfuerzos y voluntades, porque dependen la vida de las personas. De manera que muchas veces uno siente ataques impiadosos o agravios, como alguien que dijo que hacíamos las cosas pésimamente mal. Lo llamé para que me diga qué es lo que estábamos haciendo mal, con el objeto de aceptar las recomendaciones. Mire, si hay algo que no tenemos es soberbia. Si hay algo que tenemos es humildad para afrontar las decisiones y tomar las mejores decisiones para proteger a todos y a cada uno de los chequeños y chequeñas. Nosotros cambiamos el recorrido de los colectivos. Hicimos un esquema de 35 puestos al 800, 16 puestos al 500, con el objeto de reducir estos casos. ¿Saben cuántos casos efectivamente se redujeron de todos los casos dramáticamente concentrados en el macrocentro? Bueno, efectivamente hoy hay cuatro casos activos en el micro y en el macrocentro. O sea, la reducción de la circulación es clave. Y cuando vayamos a mirar el mapa del índice de movilidad, los de menor índice de movilidad son las personas que habitan en el macrocentro de la ciudad. Es cierto que el índice de movilidad por el sistema celular, en virtud del encuadramiento de las celdas, puede no ser fiable integralmente, porque puede tener el tema de que uno esté en una cuadra y cambia el movimiento a la otra cuadra y cambia de celda. Pero la verdad es que sirve como un parámetro para observar el grado de movilidad en un barrio, en una manzana o en una comunidad. Hicimos el bloqueo en la zona sur. Se enojaron muchos vecinos, pero lo que hicimos es para que el virus no circule. Vuelvo a insistir gráficamente en esto. Es un virus en donde uno, o sea la persona, va, lo busca al virus y lo lleva. Entonces, si yo soy del barrio Juan Bautista Alverde y me voy al centro, voy al centro, lo traigo al virus y lo llevo al Juan Bautista Alverde. Y puedo infectar a mi mamá, a mi papá si soy el hijo, a mi abuelo y puede ser letal. Entonces, conclusión, el problema es usar barbijo, en fin, digamos, usar todos los elementos de bioseguridad, de higiene, porque en realidad es la persona la que busca el virus. Entonces, lo que estamos haciendo todo el tiempo es bloquear los sistemas de circulación con el objeto de impedir que las personas definitivamente tengan un contagio. 211 recursos humanos, 39 respiradores. Eso es una extraordinaria realización. Vuelvo a insistir, Casteris, Aspeña, Fontana, Barranquera, Aronesa, Plaza, Sausalito, Charaday, Machagay, Tresposos, Mapix, Centro de Salud en Pamparindio. Todo eso, más el Hospital Perrando, con todas las decisiones que se han tomado y que nos falta ahora el oxígeno y el tema de los casos en el Hospital Perrando que tiene que ver con los respiradores para el nuevo hospital modular. Pero la verdad es que eso, junto al financiamiento de Fonplata, permitirá tener una ciudad sanitaria integrada con el hospital pediátrico de primer nivel y calidad. Y esto significa realmente un nivel de esfuerzo. Y ahora estamos trabajando mucho también para lograr un mecanismo de financiamiento para la adquisición de insumos y provisión de equipos de EPP, digamos, de protección personal, que son complicados, porque es complicado conseguir barbijo N95, camisolines, cofias, es muy difícil. Logramos la erradicación de una empresa de origen chaqueño que está importando un bien de capital de China. Hicimos la gestión económica de Argentina para que venga el equipo de los bienes de capital, después para conseguir la tela, con el objeto de producir 7,5 millones de barbijos por mes. Bueno, a su vez le pedimos camisolines, le pedimos varias cuestiones. Todo el día, todos los días trabajamos para lograr esto, porque también el sistema sanitario en teleconferencia nos ha planteado claramente que no tienen los elementos básicos de protección de personal, por una razón muy sencilla, o porque no tienen financiamiento, o porque no tienen provisión, porque hay una pandemia que afecta al mundo, que impide tener desde respiradores, hasta tecnología, hasta medicamentos, y hasta elementos de protección personal. ¿Saben por qué? Porque todos los demandan, y porque eso es un problema serio. Entonces, estuvimos trabajando, inclusive, con la generosidad del gobernador Axel Kicillof, y Daniel Goyán como Ministro de Salud, para que nos anticipen determinados insumos, y nosotros después, con el plan de compras, en forma de, como tenemos que hacerlo, digamos, a través de estrategias de adquisición internacional con China, lo podamos eventualmente compensar. Ahora, ese es el gran problema, porque tenemos que conseguir los bienes de calidad, pero a buen precio. Porque, obviamente, también no se trata de comprar a cualquiera que pretenda meter un insumo, un producto altamente demandado, a cualquier precio. Porque preservamos el bolsillo de los chasqueños, y la honestidad, la honestidad y la transparencia, y la honradez de nuestra gestión. Entonces, nos parece que eso es muy importante decir. Fíjense, tenemos hoy el 8% de las camas ocupadas del sector público y privado. Bueno, acá tenemos casos que son distintos respecto a las consideraciones, porque tomamos distintos casos de distintos tiempos de análisis, pero lo importante, fíjense que en el sistema público el 9% de las camas está utilizado, y fíjense claramente que en el hospital Perrando es el de mayor uso, y en el hospital pediátrico, en el resto todavía no tenemos ningún uso. O sea, podemos consolidar las camas en el sector privado, que tienen bajo uso relativo, y eso es importante, eso es importante. O sea, vuelvo a insistir, en el sector público y privado, el 92% de las camas está disponible. Todo el nivel de adaptaciones, porque crecimos en casi 33% de la capacidad instalada, y en el sector público crecieron 156 camas con oxígeno. Bien, terminando ya esta conferencia de prensa, con mucho énfasis, muy enojado Capitanich con los hábitos y conductas de los últimos días, esto fue concreto, en el tenor, hemos tenido mensajes aquí también a las redes que están expresando eso. Esto, realista, hemos retrocedido, estamos volviendo a fase 3, pero es necesario el compromiso de todos. A ver, ¿se puede coincidir o no políticamente con Capitanich? Ahora, lo que no se le puede criticar a Capitanich es que no trabaje, porque es un hombre muy activo, esto no lo digo yo, lo dicen todos los representantes del arco político, incluido el propio doctor Anker Rosas, representante de la Unión Cívica Radical. Es un hombre muy activo e inquieto, es el más inquieto de los gobernadores que hemos tenido. Ahora bien, ¿se puede coincidir o no las medidas? Y de hecho nosotros hemos realizado nuestras críticas, y se las hemos planteado también personalmente. Ahora, no queda otra. Es el gobernador que tenemos, el gobernador que eligió el pueblo, y el pueblo es soberano, y tenemos 4 años. Así que hay que respetar las decisiones, y encolumnarse detrás del intendente de cada comunidad, sea radical o peronista, porque hay localidades que tienen intendentes radicales, como Durati, como Silvina, y hay localidades que tienen intendentes peronistas, como Ernesta. Son los que coordinan y conducen los gobiernos. Lo mismo a nivel provincial, y lo mismo a nivel presidencial. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y que él hablaba. Dio asueto administrativo. Y esto ya es una cuestión que lo digo de manera personal, no es que lo diga Capitanich. Quizás él no se quiere enfrentar con gente de casa de gobierno, y tiene todo el derecho. Ahora, si le dan un asueto a los empleados de casa de gobierno, para que no vayan a casa de gobierno, justamente para que no haya tránsito entre los barrios y el centro o macrocentro, hay gente que viene, tiene asueto, y viene igual al centro. Y son empleados de casa de gobierno, y vienen a hacer trámites al centro. Me he encontrado con muchos, con muchos amigos, inclusive que le dije, vos no tenés asueto. Por otro lado, Elsa, 15.000 detenidos en cuarentena. Exacto. Por eso él... No es un número menor. Exactamente. Es un número importante. Y remarcaba el gobernador el hecho de que, bueno, desde el gobierno se siguen los protocolos. No nos olvidemos que esto es algo muy nuevo. Extraordinario. No solo el capitán dice que tenemos que volver atrás. El Reino Unido tuvo que volver atrás. Tomaron decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no conocemos mucho, no conocemos absolutamente nada. Recién se están descubriendo cosas acerca de este virus. Se puede ir para atrás, para adelante, ir buscando las medidas como para poder solucionarlo. Pero en definitiva, el gobierno les baja un protocolo que viene de Nación. Ese protocolo viene de la Organización Mundial de la Salud también, con una gran cantidad de recomendaciones. Se brinda esa información, se da la información. Entonces, como dicen, la pelota queda de nuestro lado, de nuestra cancha. El que tiene que respetar, el que tiene que cumplir con esas normas de aislamiento, de distancia, de prevención, de no circular, de no estar en lugares muy concurridos, de usar barbijo, es el ciudadano común. Nos queda otro. Nada más. Si bien, o sea, pueden marcarse errores en el comienzo, creo que hubo errores. Hubo errores. Hubo errores. Se ha subestimado el problema. Pero no se sabía tampoco. No se sabía mucho, Marcelo. Y no hay que olvidarse de que el primer error lo cometieron estas dos personas que no respetaron el aislamiento. Sé que hay críticas porque uno habla, y son gente conocida, seguramente están mirando la televisión. El mayor de los respetos. Y seguramente no hicieron a propósito. No creo que tengan la intención de matar a 39 personas. Ahora, el gobernador no hizo los deberes. Al comienzo es cierto, pero hay mucha gente que tampoco hizo los deberes. E inclusive nosotros lo hemos planteado también. Recién ahora, los intendentes de Gran Resistencia están trabajando, y esto hay que decirlo, fortalecidos con el gobernador. Porque el propio Gustavo Martínez decía una cosa y Capitanía decía otra. Y es importante, y ahora sí veo que están trabajando juntos. O lo ve la gente. Y ese es un mensaje que la gente lo toma bien. No queda otra que trabajar juntos. Y lamentablemente, guste o no, tenemos 39 muertos, y este gobernador lo eligió el pueblo. Por eso hay que ser respetuosos de las decisiones que se toman. Como somos respetuosos de la democracia, hay que ser respetuosos de las decisiones que se toman. Y no queda otra que cuidarnos. No queda otra. No es el momento ahora de... De echar culpas. Después, dentro de unos años, veremos. Claro, de echar culpas o de no responder al líder que tenemos en estos momentos como para poder salir de esta situación. Es lo que tenemos, y tenemos que, reitero, depende todo de la reacción o la actitud individual de las personas. Y no sabe lo que nos cuesta a nosotros hacer equilibrio en esa cornisa que vamos trabajando para que cualquier cosa que, digamos así, nos suene política. Porque a través de las redes, a través de YouTube, estas empresas que son multinacionales, colonizadoras, es muy fácil hacer críticas anónimas. Hay intérpretes y músicos que vienen a pedir una mano a Canal 9 y hacen, como Seba Ibarra, que lo conozco, y hacen difusiones y emisiones por YouTube. Que está bárbaro. YouTube, que lo hagan. Pero después, cuando pase esta pandemia, o vienen al canal y decirles dame difusión porque voy a salir por YouTube. Hay una plataforma que se llama Nuevelin. Vengan, está dispuesta para ustedes. Solamente entre nosotros. Acá está Canal 9 en Alvear 50. Podemos equivocarnos, tener errores políticos, personales. Pero estamos en Alvear 50. Pueden venir cuando quieran. Hay gente que lo que necesita, nos pide, aquí están, atendemos a todos. Lo único que nos salva es defender lo nuestro. Y realmente vemos gente que defiende, que nos insulta por las redes sociales. Y nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos en nuestra tarea. Y es una cuestión personal. Es muy difícil estar aquí en este lugar. Nosotros también tenemos ganas de estar en casa. Pero en este momento tenemos que poner entre todos y respetarnos entre todos. Y dejar las cuestiones políticas. Todos tienen su corazoncito. O todos tenemos nuestro corazoncito, si quiere tomarlo usted. Pero ahora hay que quedarse en casa y ayudar, no queda otra. Por favor. Así es. Por favor. Exactamente, exactamente. Eso es lo que debemos hacer. Fue muy claro el gobernador. Ya no sabemos más de qué forma hablar. Yo no quisiera estar en el saco del gobernador. ¿De qué forma hablarle a la gente? Y los abuelos, que se pongan barbijo cuando vienen al centro. Y los abuelos,